Menudas partidas me he echado yo este año a Mario Party 10 Otro de los juegos a destacar en este 2015 Sin lugar a dudas por primera vez la saga Mario Party pisaba la alta definición Y lo hacía gracias a Wii U Y además podíamos utilizar a Bowser de una manera la verdad bastante original Luchando contra todos los participantes En una partida entre Bowser contra el resto de participantes Que la verdad es que otorgaba gran novedad a este Mario Party Además la inclusión de la utilidad de las figuras Amiibo en Mario Party 10 Aunque podría haber estado más interesante También hay que destacarla y es que cada figura Amiibo tenía sus propios tableros y demás La verdad es que era bastante interesante Todo hay que decirlo este Mario Party 10 Yo soy muy fanático de la saga Mario Party Y en esta ocasión pues creo que hicieron un buen trabajo en su versión para Wii U Hacía mucho que no recibíamos un Mario Party El último fue Mario Party 9 en Wii Y en esta ocasión pues como ya digo le tocaba el turno a Wii U La serie de minijuegos desafiantes volvía a Wii U Con esta nueva entrega que volvería a poner a prueba las amistades y relaciones familiares Y es que obviamente Mario Party 10 es un juego para jugar con amigos y en familia Para disfrutar en compañía así es como mejor se disfruta un juego como este De este modo además el Gamepad otorgaba bueno pues Un travieso Bowser que de vez en cuando aparecía ahí tras unas rejas que podía escaparse en cualquier momento La verdad es que bastante bastante adictivo este Mario Party 10 repito para jugar en compañía El juego llegaba en este 2015 a finales del mes de marzo El día 20 en concreto y como podéis observar los minijuegos eran bastante más divertidos Que lo que estábamos acostumbrados a ver en el resto de Mario Party Y sobre todo técnicamente el juego pues se veía mucho más bonito ¿no? En alta definición por primera vez Mario Party 10 un juego que no puede faltar además estas navidades para jugar en familia Y con los amiguetes y con los primos y con quien sea Mario Party 10 va a ser muy recordado de este 2015 Así que eso es el dúño muy violento Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.